¿Qué pasa con el aumento del 10% que obtuvieron hasta el momento para el presupuesto de este año? ¿Cómo vienen los números a la municipalidad? Mi intención primaria era dejar de ser una máquina pagadora de sueldos. Bueno, desgraciadamente lo vemos como un retroceso en cuanto a todo lo que hemos logrado como gobierno. Por ejemplo, seguir teniendo un módulo que no está atado al índice inflacionario. Es decir, somos quizás uno de los pocos municipios de la provincia de Buenos Aires que no tuvo un acompañamiento de aumento acorde al índice de inflación. Nuestra paritaria con el sindicato está atada a la inflación. Hemos logrado un acuerdo que celebramos siempre, porque lo ven todos los vecinos de Epinamar, que no tenemos marchas, no tenemos manifestaciones, no tenemos paros, no tenemos problemas serios con el empleado, porque el empleado también ha colaborado en esta labor conjunta de estar atado su sueldo al índice inflacionario. ¿Para qué? Para que no se vea retraído cuando los costos de bienes y servicios aumentan. Aumentar un módulo en un número inferior a lo que es realmente la inflación, hablamos casi de 20 puntos, no hablamos de un numerito cortito, implica que nos vamos a estar complicados tanto la municipalidad para pagar sueldo, como también el empleado para, en definitiva, ver que su salario no quede retraído con los costos y bienes y servicios que va a adquirir afuera. A veces la gente no entiende, y yo me incluyo, cuando yo no era funcionario tampoco entendía el hecho de que las obras que hace la municipalidad en un 90% son subvencionadas por el gobierno provincial o nacional. Es decir, todo lo que vemos en Pinamar que se ha hecho, se hizo con fondos que nos han dado los entes superiores a nosotros. Con los fondos propios municipales son muy pocas las obras, más que mantenimiento, no se puede hacer una obra si querés estructural. Con lo cual también vemos todo lo que nos falta hacer en Pinamar, las cuestiones de bacheo creo que son centrales, que siempre tenemos las discusiones eternas en el gabinete con el tema del bacheo, el pavimento cuesta fortuna, no es un tema tan simple de hacer, y desgraciadamente con nuestro presupuesto no nos alcanza para cubrir cuestiones si querés mínimas. Sí solucionamos el problema de iluminación, que fue, que eso es un laburo fuerte, muy fuerte de servicios urbanos a cargo del ingeniero Mendía, en el cual ha tenido una labor excelsa. ¿Eso fue con fondos propios? Eso se hizo con fondos propios. Y si nos quedan un montón de tareas por seguir logrando, creo sí que Pinamar está más lindo, creo que el vecino sabe que Pinamar está más lindo, que también nos quedan un montón de cosas por hacer, y también la tanana, la planta depuradora, que estamos todos en la puja para poder lograrla.